¿Qué va a cantar de verdad? Bueno, todo por que se te va a poner el trago y me cae en el momento. Bueno, el siguiente tema se llama Yo no voy a eso, son a lo que va a ser. Es un tema, sí, muy especial para mí porque fueron los primeros temas a los cuales bueno, sí, como la querida profesora Patricia le puse pilas y empecé a practicarlo. Es un tema, es un tema molenta. Así que quiero compartirlo con todos ustedes y bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.